La obra de San José de Lourdes La obra de San José de Lourdes La obra de San José de Lourdes Le dimos la viabilidad cuando era ministro de transportes y comunicaciones Y el año pasado ya como presidente de la república Vine para constatar el inicio de este proyecto Y el compromiso fue terminarlo el año 2019 Y hoy con gran satisfacción estamos viendo la culminación y la puesta en operación Ahora los guaros quedarán como parte del atractivo turístico Porque seguirán trabajando Pero aquí la carga Los pasajeros harán uso del puente para cruzar el río de manera segura y económica En consecuencia ya ahora podemos decir misión cumplida Nos comprometimos con San José de Lourdes Y cumplimos como debe hacer una autoridad Con una inversión de más de 32 millones de soles El puente está concluido Y desde hoy se pone en servicio de la población Y de los productores de café De esta importante zona de Gajamarca Pero no queda aquí en el puente Como bien lo ha dicho su alcalde El gobernador Cajamarca es una región muy grande y requiere más obras Aquí no más Estamos cerca a San Ignacio Y también a San José de Lourdes Pero la carretera Los 8 kilómetros de aquí a San José de Lourdes Está en condición de afirmado Y entonces si tenemos un puente de estas características Inmediatamente estamos disponiendo que el Ministerio de Transportes También haga el pavimentado de la carretera hasta San José de Lourdes De esta forma mejoramos la competitividad A través de accesos seguros, cómodos Y que son adicionalmente más económicos para los productores Pero estamos en una zona altamente productora de café Y que también tiene una gran biodiversidad que hay que cuidar Por eso en coordinación con el gobierno regional de Cajamarca El mes pasado declaramos un área de conservación regional Porque nosotros tenemos que progresar Tenemos que invertir Tenemos que producir Pero cuidando nuestro medio ambiente Hoy se está en una conferencia mundial La COP25 que se lleva a cabo en Europa En Madrid Y está presente el Perú Porque el Perú es un país que cuida su medio ambiente Y vamos a hacer esfuerzos para cuidarlo De manera mucho más intensa Porque si queremos desarrollar Tenemos que estar en armonía con el medio ambiente Si se puede producir cuidando el medio ambiente Pero para eso tenemos que comprometernos Las autoridades pero principalmente ustedes La población tiene que ayudar a este cuidado del medio ambiente El calentamiento global El cambio climático está afectando seriamente A todo el mundo Pero principalmente a países que son más vulnerables Como el Perú Y tenemos que ser conscientes de ello Y aquí, como no En la semana de la COP25 Lanzar un mensaje Desde el Perú Desde Cajamarca Desde San Ignacio Desde San José de Lourdes De que el Perú es un país responsable Que está trabajando Mejorando su economía Logrando su desarrollo Pero en armonía Y cuidando el medio ambiente Para ello tenemos que seguir trabajando también Las vías de integración Tenemos que hacer que esta zona productiva Tenga el apoyo del Estado Por eso es que estuvimos Hace pocas semanas en Jaén En la Feria Internacional de Café Y ahí el reclamo y la demanda de los agricultores Fue el apoyo Por eso hemos multiplicado de manera significativa Los recursos económicos para el año 2020 Para AgroPerú Para que los pequeños agricultores Puedan tener este apoyo financiero Del gobierno Para que puedan seguir creciendo en su actividad Así que habrá dinero de apoyo A los pequeños agricultores Productores de aquí de Cajamarca Como todo el Perú Y así seguir trabajando La tarea es grande La tarea es inmensa Pero trabajando juntos Fuertes Con el gobierno regional Con los municipios Provincial, distrital Con las comunidades Aquí está el Apu Aguajum De Aquil Nuestra población histórica Primigenia Que estuvo aquí Antes que lleguéramos todos Tenemos que ser responsables Y con ellos Tenemos que seguir Sus enseñanzas ancestrales De cuidado del medio ambiente Y por eso nos identificamos Y estamos Y agradezco El presente que me ha hecho Juntos Vamos a seguir trabajando Juntos Vamos a seguir Generando Las mejores condiciones De vida Para toda la población Aquí es importante crecer Como lo he dicho La semana pasada En el CADE Donde estaban reunidos Los empresarios Más importantes del país El crecimiento económico Es importante Sí es importante Y estamos trabajando Para fortalecerlo Este y el próximo año Pero de nada Vale el crecimiento económico Si no mejoramos El nivel de vida De todos los ciudadanos Si no reducimos Las diferencias Las brechas tan grandes Y la desigualdad Esa es la política De este gobierno Crecer Pero disminuyendo La desigualdad Mejorando el nivel De vida de todos los peruanos Y con este puente Estamos demostrando En los hechos Con este puente Estamos cerrando Las brechas Y aportando A los productores A los ciudadanos De San José de Lourdes De San Ignacio De Jaén Y de Cajamarca Para que mejoren Su nivel de vida Y en los hechos Estamos demostrando Que trabajamos En beneficio De ustedes La población A la cual nos debemos Muchas gracias Muchas gracias Gobierno del Perú El Perú primero El Perú ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!